Guerrero Templario, dice Aprendí a caminar antes que correr Estaba preparado para no perder El camino se tornó difícil, no me dejaré vencer Hasta el cielo alcanzar, mis sueños realizados Mi marca U León, destino ser campeón Arena cual que voy, levanto el cinturón Mi marca U León, destino ser campeón Arena cual que voy, levanto el cinturón Guerrero Templario, corazón de León En cada lucha entrego el corazón Gracias al esfuerzo con dedicación Mis sueños me llevaron a Japón Go, ready, go Levanto orgulloso el cinturón Gente Corea con el nombre de campeón Portada y consejo con el título cabrón Muchas trabas superé, mira ahorita donde estoy Mi talento lo formé, el rugido de un león Mi marca U León, destino ser campeón Arena cual que voy, levanto el cinturón Mi marca U León, destino ser campeón Arena cual que voy, levanto el cinturón Con cada vuelo domino al rival Uno, dos, tres, acaba de terminar Proclamado campeón En cualquier lugar, llave de rendición La manejo igual Mi marca U León, destino ser campeón Arena cual que voy, levanto el cinturón Mi marca U León, destino ser campeón Arena cual que voy, levanto el cinturón No dar machatas, mi camino a continuar Lo puedo lograr, el obstáculo solo es mental Ver mi sueño hecho realidad Ser la inspiración de la nueva generación En la máscara mi cruz, desde hierro al protector En la piel con mi tatu, cicatriz de profesión A ver si a los los vencí, con llave de templo final El rugido de León, castigo garra final Castigo garra final